La 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 Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad. Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad. La 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 La... Mírame, mírame, mírame con tus ojos negros. Dime amor, dime amor, dime amor si tú a mí me quieres. Quiero ser, quiero ser, quiero ser que tú y yo solamente. Y que no, y que no, y que no, y que no, que tú nunca me des. Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad. Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad. Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad. Y así poder vivir con una eternidad a tu lado lleno de felicidad.